A mí lo que me llama la atención es que Asuntos Internos reporta la finalización de su informe sobre irregularidades en el 2017 al máximo nivel operativo del cuerpo, al Teniente General Maltín Alonso, director adjunto operativo número uno de la jerarquía del cuerpo, que solo tiene por encima, si no me equivoco, al director general de la Guardia Civil. En todo caso, su responsabilidad estaba por encima, a nivel jerárquico, que la del Teniente General Vázquez Jaraba, director del mando de apoyo. Me llama la atención por qué motivo el Teniente General Martín Alonso da parte del informe a su subordinado, al Teniente General Vázquez Jaraba, que aparecía mencionado en el informe de Asuntos Internos como investigado. Es decir, me da la impresión que Martín Alonso se desentiende y permite que el presunto mencionado como presunto responsable de casos de corrupción archive la causa o, al menos, no la remita a la fiscalía. Y eso me parece que es grave. Entonces, yo pregunto, ¿ha sido sancionado, amonestado, sometido a expediente disciplinario el general Martín Alonso por este motivo? Ya que no está sometido a ningún procedimiento judicial. Es decir, no hay prejudicialidad penal, con lo cual debería haberse activado el procedimiento sancionador interno. ¿Qué medidas se han adoptado para que esto no vuelva a ocurrir? Porque, desde luego, yo sugiero que a Asuntos Internos se modifique la normativa para que reporte directamente a la Fiscalía o, al menos, a la Dirección General. Es decir, para que evitemos una clara injerencia, como esta, indebida, de la cadena de mando o una indebida aplicación de las normas de obediencia debida que impidan perseguir eficazmente un delito. Y quisiera saber cómo está trabajando la aplicación del alcance del artículo 2.4 de la Ley 223, de protección de los denunciantes de corrupción, el mando orgánico de la Guardia Civil. Es decir, ¿entendemos, se está aplicando una norma para permitir que un guardia pueda denunciar casos, un guardia o una guardia pueda denunciar casos de corrupción en la institución que conoce a consecuencia de su trabajo? ¿Tiene siempre obligación de denunciar estos casos de corrupción o solamente tiene obligación de denunciar cuando conoce los casos de corrupción en supuestos no relacionados con las investigaciones profesionales que realiza? ¿Existe un protocolo interno para que los guardias o las guardias que quieran denunciar puedan dirigirse directamente a asuntos internos? ¿Existen procedimientos de contratación de obras de reformas afectadas por la declaración de secreto o reserva? ¿Alguna de las obras afectadas por este caso de corrupción estaban afectadas por declaraciones de secreto o reserva? Lo digo claramente por la mención que consta en el artículo 2.5 de la Ley 2.2023, donde se establece una especialidad. ¿Y cómo es que el general Vázquez Jaraba, retirado, investigado una vez retirado por asuntos internos, mantenía, estando investigado, después de haber archivado una primera investigación, cómo es que mantenía un chofer, agente de la Guardia Civil, cómo es que un agente de la Guardia Civil se dedica a hacer de chofer, habiendo funcionarios del parque móvil para estos menesteres? ¿Cómo es que una persona investigada y retirada mantenía coche oficial, mantenía piso oficial, a pesar de estar retirado? Muchas gracias. Este grupo parlamentario queda a su disposición, suya, por supuesto, de todo el cuerpo, para brindarles asesoramientos en todos los temas mencionados, porque tenemos propuestas que les podemos hacer llegar para intentar, entre todos y todas, mejorar el funcionamiento del cuerpo de la Guardia Civil, que, efectivamente, es, sin duda alguna, el cuerpo policial con mayor especialización y eficacia de este país. Muchas gracias, teniente general.